¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien. El día de hoy aprenderemos esta bonita canción que lleva por nombre El Primer Tonto de Joan Sebastián. Espero que les guste. La interpretaremos en el círculo de sol. Si no saben colocar los acordes, vamos comenzando. El dedo medio, que es este, de aquí, vamos a colocarlo en la sexta cuerda, es decir, en la última. En el tercer traste, recuerden que estos son los trastes, ¿vale? El dedo anular va a ir en el tercer traste, pero de la primera cuerda. Y el dedo índice va a ir colocado en la quinta cuerda, pero en el segundo traste. Esto nos da un acorde de sol mayor. Después, vamos a pasarnos a un mi menor. Es el dedo medio en la quinta cuerda, segundo traste, y el dedo anular en el segundo traste, de igual manera, en la cuerda número cuatro. Muy bien. Nos queda así. Después, pasamos a un la menor. Solamente de aquí, de la posición de mi menor, bajamos una cuerda a cada dedo. O sea, en lugar de estar en el segundo traste, ambos dedos, en las cuerdas cuatro y cinco, van a estar en las cuerdas tres y cuatro. Y este dedo, el índice, lo vamos a colocar en la cuerda número dos, traste número uno. Y bueno, aquí tenemos un la menor. Después, para finalizar, dejamos plantado este dedo en el traste número uno, cuerda número dos. El dedo cordial, o dedo medio, lo colocamos en el traste número dos, cuerda número tres, y el dedo anular, de igual manera, en el traste número dos, cuerda número uno. Y este es un receptivo, o re siete. El ritmo que vamos a utilizar va a ser abajo, arriba, abajo, abajo. Va a ser por tiempo, ¿vale? Si aún no saben cómo distinguir muy bien los tiempos, los invito a ver el tutorial de cómo aprender a tocar guitarra en menos de treinta minutos, ¿va? Entonces, vamos con ese ritmo. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, Y si hay un espacio, perdido en tus días, yo quiero llenar, no con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto. Mi amor, dime si en tu vida has amado otro tonto, di que no, mi amor, di que no, por favor, Y que al menos en eso, el primero soy yo, el primer tonto de tu vida quiero ser, El primer tonto que te amo a ti, el primer tonto ya será satisfacción, De cualquier modo, yo te di mi corazón. Mi amor, dime si en tu vida has amado otro tonto, di que no, mi amor, di que no, por favor, Y que al menos en eso, el primero soy yo, el primer tonto de tu vida quiero ser, El primer tonto que te amo a ti, mujer, el primer tonto ya será satisfacción, De cualquier modo, yo te di mi corazón. Muy bien, aquí está esta bonita canción interpretada de una manera muy sencilla en el círculo de sol. Estaremos subiendo tutoriales Demasiado sencillos No solamente de como interpretar las canciones Sino también de como Tocar algunos requintos Algunas melodías un tanto mas populares Pero bueno Si te gusto no olvides suscribirte Dejar tu like Comentar que te parecio el tutorial De igual manera comenta tu canción favorita Para estar subiendo tutoriales Estamos comenzando con los tutoriales A nivel principiante Iremos subiendo poco a poquito Hasta la próxima